Música Cuando alguien le quiera dar una ayuda a Don Julián, ya sea para hacer el plantel, ya sea para hacer lo que sea, aprovechala, va. A las personas que le van a cooperar a muestra aquí en la casita, porque como lo ve usted, vean solamente el señor con él, va. Sí, exacto. Pero yo también a las personas les deseo una feliz Navidad también. Música Pero ahí vamos avanzando, vamos a tratar, como les digo, de visitar más seguido porque estamos haciendo una mejor estructura de grabación ya últimamente. Sí, muy bien. ¿Verdad? Sí. Entonces pronto vamos a regresar. Sí, por las ayuditas que lo está haciendo, porque esto siempre es una gran ayuda para nosotros y para el niño también, para darle la comidita y que Dios siempre le va a dar la recompensa, porque como dicen, el que da, así como uno que no puede responder, entonces Dios mira que es más grande, como dicen, la obra que están haciendo. ¿Cuántos años tiene el niño? 22 meses. ¿Ya va a cumplir el año? Dos años en enero. Ah, bueno, entonces lo vamos a celebrar. Ya. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver el documento aquí. Bueno, de esta manera he revisado por acá el documento, ¿verdad? Y aquí se lo entrego nuevamente. Va. Ahí lo vamos a revisar bien en oficina también, ¿verdad? Por cualquier cuestión. Bueno, entonces Modesto, estamos contentos, ¿verdad? Y cuando alguien le quiera dar una ayuda a don Julián, ya sea para hacer el plantel, ya sea para hacer lo que sea, aprovechela. Sí, conmigo. Va, porque aquí es lo que necesitamos. Sí, no, está bien. Y yo también, de parte mío, les agradezco a todas las personas que le van a cooperar a Muestra aquí en la casita, porque como lo ve usted, yo le voy solamente al señor con él, ¿verdad? Sí, exacto. Pero yo también a las personas les deseo una feliz Navidad también y que Dios me los cuide, porque yo creo que también lo van a ayudar. Sí, bueno, ajá me decía. Sí, no, oye, gracias al canal de Ediciones Mendoza, que está poniendo sus manos en este proyecto. Exactamente, a la gente que más lo necesita. Y la gente que más lo necesita también. Exactamente. Y también a todo el personal, a los patrocinadores y al personal de Ediciones. Me los ayude y el señor me los tenga calentaditos, me los aparte de cualquier peligro. Sí. Y usted, modesto, palabras, pase un poquito aquí, porque ahí no se mira. Ahí, ahí está bien. Ajá, me decía. No, yo también quiero dar las gracias al canal de Ediciones Mendoza, porque por las ayudas que está dando para las personas que más necesitamos y a todos los patrocinadores de Ediciones Mendoza, pues muchas ayudas, muchos saludos para todos ellos y todas ellas y que la pasen bien y que Dios los cuide y que los bendiga. Y que pasen una feliz Navidad y un propio año nuevo a todos. Exactamente. Para todos los patrocinadores, como ser los suscriptores del canal de YouTube, los seguidores de Facebook, que es gran cantidad, ¿verdad? Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Entonces, palabras de, no me va a caer, modesto, ahí te hace. Palabras suyas, mi amiga. Gracias también a Ediciones Mendoza, que nos están colaborando con las cosas de la casa también. No, y mire, aquí, es que yo le voy a decir una cosa, mi amiga. Mire, así como estamos ayudando a usted, es un montón de gente que estamos ayudando. Entonces, cuando yo vengo aquí, luego voy a todos los demás, luego regreso aquí, voy a todos los demás. Claro, pero ahí vamos avanzando, vamos a tratar, como les digo, de visitar más seguido porque estamos haciendo una mejor estructura de grabación ya últimamente. Sí, está bien. ¿Verdad? Sí. Entonces, pronto vamos a regresar. Sí. Con la cuestión del plantel, si alguien le dice, le vamos a ir a dar con el plantel, dele en viaje. Sí, nosotros podemos ir a platicar. Ojalá que irá. Sí, siempre ya le prometió a Modesto, que eso lo iba a hacer. Le dijo, si yo no gano, le dijo, pero quedo con el compromiso, le dijo. Sí. Pero gracias a Dios siempre ganó él. ¿La alcaldía? Sí, la alcaldía, entonces tiene la esperanza Modesto que le va a ayudar. No, y tiene que ayudar porque ya voy yo a meterle presión también. Sí, está bueno. Va a tocar. Sí, yo también le doy gracias a las personas que le están ayudando. Sí, ya le digo el nombre de esta persona, pero no se acuerda usted, va. No. Ahorita se lo leo. Se llama Milly Granados. Milly Granados. Sí. Yo también le doy gracias. Ah, Estados Unidos. Por las ayudas que le está haciendo porque esto siempre es una gran ayuda para nosotros y para el niño también. Para darle la comidita y que Dios siempre le va a dar la recompensa. Porque como dicen, el que da, así como uno que no puede responder, entonces Dios mira que es más grande, como dicen, en la obra que están haciendo. Antes de Navidad vamos a hacer un recorrido nuevamente a todos los beneficiarios y les vamos a dar una buena provisión, por lo menos de unos 800 o unos 1000 por lo menos. Entonces vamos a hacer un recorrido nuevamente. Sí, está bien. Para que estén bien para la Navidad. Sí. ¿Va, Modesto? Sí, no sé, está bien. Entonces, gracias por la, por la, porque siempre se invitando y esperamos para Navidad, pues, que tenerlos de nuevo acá, pues, y yo me alegro, me alegro, me siento contento de tenerlos acá de visita. Sí. A ustedes, a compañeros de este trabajo. Sí. Como les digo, el canal Ediciones Mendoza, para eso está, para ayudar a la gente que sí lo necesita. Porque el problema es que a veces hay ayudas que se van para gente que tal vez no lo necesita tanto. Así es, así es. Mientras que nosotros priorizamos lo más necesitado, o sea, lo que más se necesita. Sí, así es. ¿Va? Sí, así es. Así es la situación. Sí. Bueno, entonces yo con esto creo que me estoy despidiendo. Don Julián, ¿algo más que agregar o ya finalizamos? No, está bien. Yo de parte de mí, pues, les doy ya las gracias, que gracias por la visita que los hicieron. Y entonces, no van a parar acá. Vamos a hacer un enfoque a la casa, así de los lados, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Bueno, don Julián, entonces con esto me despido. Ahí les dejo el enfoque para que puedan ver la casita donde está este amigo, ¿verdad? Donde vamos a construir porque ahorita no está viviendo. Aquí se pasó cuando está. Sí, no está bien, ¿verdad? Ahí está. Sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, mi gente, entonces ya con esto vamos a finalizar. Con la cámara 1 vamos a grabar a Modesto, que creo yo que ya se va para la casa suya, ¿verdad? Sí. Voy a ir yo allá también y con la cámara 2 hacemos el enfoque a la casa para que puedan ver el lugar, cómo está por acá. Gracias. Bueno, mi gente, es así como seguimos ayudando, ¿verdad? Gracias a las personas patrocinadoras. Recuerden que para ayudas 504-3234-9243. O sea, alegra por las ayudas. Sí, yo me alegro bastante porque siempre uno le trae los alimentos para hacer. Sí, gracias. Bueno. ¿Cuántos años es que tiene el niño? Tiene 22 meses. ¿Ya va a cumplir el año? Dos años en el año nos cumple. Ah, bueno, entonces lo vamos a celebrar. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí. Entonces apunte ahí que lo vamos a celebrar y si me olvida me recuerda. Es el 30 de enero. Ah, bueno. Ahí está, mire, vea. ¿Qué le parece si lo celebramos? No, ahí está bueno. Bueno, no se va a caer aquí. Lo vamos a celebrar entonces, pero me acuerdan. No va a ser que se me olvida a mí también. Ya vamos a apuntar ahí en oficina que el 30 de enero tenemos que celebrar el cumpleaños de este niño. También, amigos, recuerden que vamos a celebrar el cumpleaños del niño de don Pablito, la mera macetera y las marías. Bueno, entonces aquí es donde se queda ya modesto. Aquí está viviendo en casa de sus padres, ¿verdad? Y pues así es la vida, doña mi amiga. Aquí las cosas empiezan poco a poco. Sí, está bien, así es. Si aquí nadie nació rico, si aquí uno va creciendo mediante el camino. Y todo es pobre. ¿Es que esto así es? Sí. ¿Verdad? Sí, no sé. Siempre tenemos la esperanza que algún día va a estar construida la casita. No, si este amigo va a tener la casita, a ver. Sí, como yo le dije, lo único es que hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Porque imagínense, vengo yo y me salto para donde modesto hacerle la casita y los que están esperando. Sí. Es como que ya se puede decir que le tocaba modesto. Y vengo yo y me salto para otra gente y modesto van a decir ustedes, no, hombre, nos tocaba. Entonces mejor hay que llevar el orden. Sí, es por orden, sí, está bueno, sí. Pero que se hace, sí hace. Sí, sí, se va a hacer. Exactamente, mi gente, con esto finalizo. Un placer, saludos y será hasta la próxima. 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 Un placer, saludos y será hasta la próxima.